Va a haber un burro que va a sonar así. Muy bien. Va a haber también otro animal, que va a ser un perro, que va a sonar de esta manera. Muy bien. Va a haber un gato que va a tener este sonido. Muy bien. Y va a haber otro animal que vuela. ¿Qué animal puede ser un animal que vuela? ¿Qué cacarea? Es un pájaro que tiene una cresta. Pero no pone huevos. Un gallo. Muy bien. Y el gallo, vamos a tocar una melodía que ha compuesto Paula, y que va a ser esta. Uno, dos, tres, y... Muy bien. Pues toda esta historia comienza en la comarca de los Vélez. ¡Gracias! Era hace una vez un hombre que tenía un burro. Durante muchos años, el animal había llevado toda la carga del molino dando vueltas. Pero ahora, viejo y cansado, ya no tenía fuerzas para ese trabajo. Así que el hombre, para ahorrar un poco de dinero, dejó de darle de comer. Bueno, burro que veía muy negro su futuro, decidió escaparse a Vélez Rubio, para hacerse músico callejero. En el camino, se encontró un viejo perro cajador. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Preguntó el burro. ¡Ay! Dijo el perro. Como ya soy viejo, no sirvo para cazar. Mi amo casi me mata de una paliza. ¡Qué malo! Así que me escapé. Pero ahora, no sé cómo ganarme el pan. ¡Atiende! Dijo el burro. Yo me dirijo a Vélez Rubio, para hacerme músico. ¿Por qué no vienes conmigo? Yo voy a tocar la guitarra, y tú también puedes tocar la guitarra. Y al viejo perro le gustó bastante la idea, y decidieron hacer juntos el camino. Al poco rato, se encontraron con un gato. Y cara triste. ¿Qué te pasa, viejo mostacho? ¿Por qué estás tan confugido? ¿Cómo puede estar alguien alegre? Sí, sí, mi vida corre peligro, dijo el gato. Soy viejo, y mis dientes están castados, así que ya no puedo cazar ratones. Por eso la granjera me quiso hogar en un pozo. ¡Ay, qué mala! Así que salí corriendo, pero ¿a dónde puedo ir? ¡Ven con nosotros a ver el rubio! Dijo el burro, a ti te gusta hacer ruido por la noche. ¡Nos acompañas, podrás ser músico! Al gato le pareció muy bien la idea, y sí que decidió acompañarlo. Andando y andando, llegaron a una granja. Sobre el portal, había un gallo que cantaba a pleno pulmón. ¿Por qué gritas tanto? Preguntó el burro. He oído, como el ama, decía que mañana vienen invitados a comer. Y van a hacer una buena sopa, y me van a cortar el cuello para hacerla. ¡Por eso grito mientras muero! Siempre hay algo mejor que la muerte. Tienes una buena voz. Si quieres, puedes unirte a nosotros y ir a ver el rubio para hacerte músico. Al gato le pareció bien la idea, y así marcharon juntos los cuatro. Como no tendrían tiempo para llegar a ver el rubio ese mismo día, se pidieron quedarse a dormir en el camino. Y encontraron un bosque, donde les pareció bien quedarse. El burro y el perro se acostaron junto al tronco de un árbol. El gato se subió a las ramas, y el gallo voló a la rama más alta, que es donde le gusta estar a los gallos. Pero antes de dormir, a los gallos les gusta mirar, para ver que no haya zorros y estar seguros. Así que miró en las cuatro direcciones, y a lo lejos, divisó algo. Así que avisó a los otros. ¡Por ahí cerca debe haber una casa! ¡Veo una luz! Dijo el gallo. ¡Eh! ¡Vayamos allí! Yo creo que allí vamos a dormir mejor, dijo el burro. Y el perro asintió. Pues pensó que allí podría encontrar algún hueso para roer. Los cuatro emprendieron el camino, y pronto, es venido... Los cuatro empezaron a caminar hacia la casa. Y vieron la luz, que poco a poco se hacía más grande, más intensa. ¿Por qué? Porque estaban cada vez más cerca. Por fin llegaron a la granja, en la que estaban reunidos... ¡Unos ladrones! El burro, que era el más grande de todos, se acercó a la ventana y miró dentro. ¿Qué ves? Susurró el gallo. ¡Eh! No grites tanto, dijo el burro, que nos van a oír los ladrones. Veo una mesa puesta, con mucha comida, con mucha bebida, y tres ladrones sentados en ellos. ¡Y eso podría ser para nosotros! Sí, pero si te callas, estás hablando muy deprisa. Y los hermanos, mientras son ladrones. Los animales se pusieron a pensar qué podían hacer para espantar a los ladrones. Y pronto tuvieron una idea. El burro apoyó las patas, que era el más grandote, en la repisa de la ventana. El perro, ¡cuac! Saltó a sus espaldas. El gato, ¡tu, tu, 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 subió encima del perro. Y el gallo, voló hasta la cabeza del gato. Y a uno, a una señal, todos empezaron a hacer música. El burro rebuznó. El perro ladrón. El gato baulló. Y el gallo cantó. Y los cuatro saltaron a la vez por la ventana. ¡Puah! Los ladrones se asustaron creyendo que entraba un fantasma y huyeron hacia el piosque. Entonces, los cuatro amigos se sentaron a la mesa y comieron como si nunca hubiera habido un mañana. Se hincharon. Cuando terminaron, cada uno buscó un sitio a su medida para dormir. El burro se tupó en la paja. El perro detrás de la puerta. Un sitio para vigilar. El gato, junto a la estufa, en el lugar más calentito. Y el gallo se acomodó en una viga. Y como estaban muy cansados por el largo viaje, se durmieron enseguida. Mientras tanto, los ladrones. Estaban en el bosque. Vieron que las luces se habían apagado. Y el jefe dijo. Tenemos que averiguar si hay alguien en la casa. Y ordenó a uno de ellos a ir a investigar. El ladrón entró en la casa y se fue directo a la cocina para encender las luces. Pero no las encontraba. Entonces sacó una cerilla y quiso encenderla. No sabía dónde. ¿Y qué vio? Los ojos del gato. ¿Qué pasa con los gatos? ¿De noche? De noche le brillan los ojos. Muy bien. ¿Y qué creyó que eran? Unas brasas. Dijo. Ahí es donde voy a encender la cerilla. Así que acercó la cerilla hacia los ojos del gato. Y el animal furioso le saltó a la cara y la dañó. El ladrón se asustó tanto que quiso salir corriendo por la puerta trasera. ¿Dónde estaba quién? ¿Quién se había acostado en la puerta? El perro. El perro. Muy bien. Y el perro estaba inundado de un salto y le mordió. ¿Y esto qué es? Salió corriendo todavía más lejos. ¿Y qué encontró? Salió corriendo por el pajar. Y ahí estaba. ¿En el pajar quién estaba? El burro. El burro. Entonces ¿qué le asestó el burro? Una buena copa. Uno, dos, tres, y... ¡Ay! Y el gato que se había despertado con tanto alborozo gritó de la viga. ¡Qué crey qué! ¡Qué crey qué! ¡Ay, ay, 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 ay! El ladrón corrió como pude hasta donde estaban sus compañeros. Y les dijo a sus amigos, a los ladrones, en la casa. Hay una horrible bruja que me arayó en la cara. Él creía que era una bruja. ¡Ay, ay, ay, ay! Junto a la puerta hay un hombre que me acuchilló en la pierna. Y en el patio hay una bestia, una bestia negra que me arreó por un palo. Y en el tejado hay un juez que gritaba, trae el mandadrón aquí, trae el mandadrón aquí. Desde entonces, los ladrones no volvieron nunca más. Y a los cuatro amigos les gustó tanto la casa, que se quedaron ahí a vivir para siempre. Ahí en una casa preciosa, en medio de la comarca de Los Veles. Ahí en una casa preciosa, en medio de la comarca de Los Veles. Y colorín colorado. Este cuando se ha acabado. Y colorín colorete. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias!